André Navarro Crea la situación nacional del Magisterio Para no pagar y no cumplir con el acuerdo que tiene para agosto Hay un plan horquetado para destruir al sindicato Y hay un plan horquetado para hacer daño a lo que realmente trabajan Se está diciendo que saldrán los profesores que no sacaron el mes pasado Es decir, a lo que le pagaron normalmente este mes entonces vendrán fuera de nómina Porque la intención de él es crear el caos y el problema en la educación Para no cumplir con los acuerdos que tiene con la Asociación Dominicana de Profesores para este mes Si viene un desorden el fin de mes, no habrá docencia en la República Dominicana